Primero verás que pasa la A Con sus dos patitas muy abiertas al marchar Ahí viene la E, alzando los pies Pueden hacer un tour de museos Pueden ir a las salas de infantil de la red de bibliotecas nacionales O a la biblioteca Los Palos Grandes, donde está la ludoteca Que está además muy cerca del metro En la Plaza Bolívar de Caracas abrieron un espacio muy bonito Que es la Sala de Lectura Infantil Manuelita Sanz Está justo frente a lo que es el Edificio de la Gobernación Bajando unas escaleras como si fueras un sótano de la plaza Pero cuando llegas ves que es una sala de lectura para niños Está muy bien dotada Está el Museo Bárbaro Rivas de Petare Que es el Museo de Arte Popular en Petare Todo el centro histórico de Petare Es un lugar muy bonito para visitar En Los Galpones Ya estas son actividades privadas Que si, estas que nombré antes son de entrada libre En Los Galpones la hay actividades para los niños Los fines de semana Y está el Taller de Arte Arcao Que tiene talleres todas las semanas Está la fábrica Lumière Que tiene un taller bien chévere de audiovisual Para que los niños hagan cinematografía Hay una actividad que es una actividad maravillosa Para que tanto el papá como el niño se relaje Y empiece a disfrutar de las vacaciones en casa Lo primero que tienes que hacer es ubicar un lugar en tu casa Que tú puedas destinar para el juego Para el juego, para materiales para pintar Para ese espacio de esparcimiento Entonces tú lo vas a proteger Para que luego termine las seis semanas de vacaciones No quede hecho un estropicio como decía mi abuela Sino que quede lo más cercano posible a como estar Puedes comprar plásticos y poner plásticos en las mesas Puedes forrar las paredes con papel bomb O con papel de periódico y reciclas además el periódico Y ese papel de periódico lo puedes pintar con fondear de blanco Y jugar con retazos de papel con tal que quedaron de forrar los cuadernos Y hacer figuras, o sea convertir el espacio en un lugar de juego Nosotros diseñamos un taller recreando el típico sacapiojo Y al hacer el sacapiojo en lugar de colocar en cada lugar que levantas Un color con una penitencia o un dicho Que uno típico que en el colegio le ponía Ay te vas a casar con un hombre con barba O ay te van a raspar matemáticas Uno convertir el sacapiojo en una especie de adivinador falso del futuro Tú lo puedes convertir en un estimulante de la creatividad En lugar de poner un color puedes poner uno de los cinco sentidos Y aquí te queda un pequeño librito de anotaciones Para poner tu nombre y anotar lo que vas descubriendo durante el día Un día viendo los cartones de huevos dijimos Pero estos son caritas Y empezamos a recortarlos individualmente Cada uno de los conos donde se pose el huevo Lo convertimos en un pequeño títere Recortando las esquinas La esquina que tiene las punticas más largas la unimos Y la abrazamos con tirro Luego las dos que son más cortas las convertimos en las orejitas Abrimos unos huequitos para pasar un nylon Y el nylon para que no se salga Lo fijamos con plastilina Entonces ellos quedan listos para jugar Y tienes dos títeres que pueden conversar Un perro como mariscal ¡Ah! Y un abuelo Un abuelo ¡Sí! Mi abuelo dice que en el corazón está toda la magia del mundo y la bulla de la vida Y entonces ladra ¡Uh! 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 ¡Relincha! ¡Ah! ¡Ruje! ¡Wow! ¡Pía! ¡Pío! ¡Mauya! ¡Brama! ¡Bala! ¡Y aúya de corazón! ¡Qué bueno es tener un abuelo así! Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!